GGGG y amigos cómo están bienvenidos al canal de Efra Robles bienvenidos yo muy contento con este súper bombazo del nuevo Chevrolet Onix 2022 con 130 caballos de fuerza este que es el Onix Premier motor 1.2 litros turbo 6 bolsas de aire e info entretenimiento con pantalla de 8 pulgadas se convierte desde mi punto de vista en el mejor representante del segmento la mejor tarjeta de presentación el Chevrolet Onix 2022 y en este caso la versión Premier muy muy esperado bueno como saben hubo algunos problemas de inventario por el tema de la pandemia pero ya estamos de regreso con todo con el Chevrolet Onix 3 cilindros turbo la verdad que el público lo está buscando muchísimo por el tema de la ecología que representa traer este motor tres cilindros el ahorro de combustible el ahorro para tu bolsillo y también bueno si te gusta también salir a carretera y de repente pues le quieres exigir a tu vehículo pues qué mejor el performance del turbo del Chevrolet Onix 2022 y bueno pues te vamos a reseñar el coche gracias por acompañarnos suscríbete al canal recuerda que es el canal de Efra Robles contamos con cinco versiones esta es la versión Premier con luces diurnas DRL de tecnología LED y proyector de faros delanteros de halógeno tipo lupa estos detalles amenidades como tienen los faros ese distintivo Chevrolet se ve padrísimo y veo los faros así como como en un fondo oscuro que le dan cierta deportividad la parrilla de doble puerto con contornos cromados luces de seguimiento follow me en este que es el premier y esos faros tipo led tipo boomerang que se ven padrísimos en la noche tienen muy buena penetración y yo lo que veo aquí mira en el cofre pues es como cinco líneas que le ayudan al cofre y a romper el viento eso le da mucho mayor aerodinámica del coche acuérdate que tenemos un estilo para sobresalir con el nuevo Chevrolet Onix 2022 y te puedo comentar que traemos rines ahora rines de aluminio de 16 pulgadas en este que es el premier muy padre los rines originales ahí está la medida de la llanta 195 55 rim 16 ahí está mira el rim de aluminio del Chevrolet Onix 2022 con tres asistentes de frenado para que nunca se te bloqueen las llantas siempre tengas control de la dirección lo que es el sistema ABS el sistema EBD y el sistema BA que vienen enfocados a que precisamente nunca sufras un derrape un bloqueo en el Chevrolet Onix y siempre tengas control de la dirección diseño exterior con líneas laterales de carácter deportivo y dinámico que realzan sus proporciones luces direccionales a un costado del cuerpo del vehículo rines de 16 pulgares ya te había dicho espejos y manejas al color de la carrocería y en esta parte trasera vemos las calaveras tipo led también que dan pues una ayuda a la seguridad en el camino sensores de reversa con alerta auditiva de estacionado cámara de visión trasera análoga tercera luz de freno luz de stop y reflectores en la parte trasera del vehículo faros traseros led como te estaba comentando yo te voy a mostrar también desempañante trasero distintivos del Onix el distintivo premier y me gusta mucho el diseño de las calaveras en la parte trasera del Onix padrísimo el Onix 2022 ahí está mira el distintivo del Onix y la cajuela sin lugar a dudas de las mejores en el segmento un cajuelón aquí puedes meter de todo aparte los asientos son abatibles 60 40 y es una cajuela con capacidad de 469 litros viene ahí con su kit de cambio de llanta y se te tiene que entregar tu equipo de cambio de llanta sin ningún problema de acuerdo padrísimo el chevro el Onix 2022 me está encantando la verdad un precio asequible acuérdate que tenemos varias versiones la versión ls estándar y automático lt también está en automático y esta que la premier las demás versiones vienen con motor de un litro estas vienen con motor de 1.2 litros y ya estamos acá en el área de invitados acá donde vas a llevar a tu familia con anclajes de silla de bebé veo por aquí cinturones de seguridad para todos los pasajeros cabeceras ajustables y orgullosamente aquí les sacamos un 10 a la marca seis bolsas de aire escuchaste bien seis bolsas de aire de acuerdo ahí está mira las seis bolsas de aire cristales con control eléctrico y función express don para todas las posiciones desde los controles del conductor función de operación remota de cristales lo que se llama modo verano para cerrar los cristales a distancia con el control remoto veo por acá mira dos entradas usb aquí les saco un 10 a la marca para que tus pasajeros tus invitados nunca se queden sin carga en el celular un revistero y muy buen espacio para rodillas y aquí está la primera toma de el área de piloto y copiloto padrísimo en este que es el premier unas vestiduras bitono así como maple con negro que le dan mucha personalidad a esta que es la versión top del onyx 2022 ajuste de asiento del conductor de 4 y 6 posiciones vestiduras bitono en el premier y anclaje en asiento trasero te había dicho isofix disfruten estas tomas estas primeras tomas aquí de lo que viene siendo la cabina de nuestro chevrolet onyx 2022 ahí está verá y bueno va a ser aquí el recorrido del tablero y de el área de piloto con cierre centralizado vidrio seguros eléctricos retrovisores eléctricos dirección electrónica electro asistida vemos por acá el tablero muy contemporáneo algo diferente a lo que estamos acostumbrados ahí está el tablero con dos aros de tacómetro velocímetro computadora de viaje al centro muy buenas funciones en la computadora que informa sobre todo de temas ecológicos rendimiento autonomía de combustible cuánta gasolina estás gastando y viene muy bien decorado ahí el área del clúster y de los aros del tablero el volante mira forrado en piel en esta versión premier junto a un volante deportivo de tres brazos con incrustaciones plateadas incrustación de chevrolet al centro forrado en piel con costuras muy muy deportivas y traemos del lado izquierdo lo que viene siendo un control de velocidad y aquí el volante mira por ejemplo esto es un limitador de velocidad limitado de velocidad que te va a servir para que no te infracciones es decir de la velocidad en vías que traen límite de velocidad y aquí traemos el control de audio el volante muy práctico para bluetooth colgar y contestar llamadas y esta parte del volante mira que es recto aquí y eso le da un aire totalmente deportivo a nuestro volante del chevrolet onyx premier este volante no lo traen las otras versiones es solamente el premier vemos por acá el botón inteligente llave como encendido y tenemos acá ya la pantalla con una conectividad total te platico del centro de entretenimiento me impresionó que ahora ya no necesitas el cable para el android auto porque al peor es winres phone projection y inalámbrico es un centro de entretenimiento chevrolet con pantalla táctil de 8 pulgadas con smartphone integration con apple car play y android auto y botón de encendido sin llave encendido remoto desde la aplicación my chevrolet lo puedes encender desde tu teléfono puedes conectar el vehículo a tu teléfono wireless phone projection de acuerdo inalámbrico para que puedes proyectar ahí los iconos de tu celular puedes proyectar ahí el google maps el wiz cámara de reversa hd mira con vectores padrísima la asistencia de reversa de nuestro nuevo chevrolet onyx 2022 cargador inalámbrico traemos aquí fíjate en el chevrolet onyx premier y el sistema onstar 4g lte que incluye internet y localizador satelital los datos se compran por separado y tenemos acá el clima con controles electrónicos también se despliega la información del clima ahí en él en la pantalla pues vemos por acá también entrada usb el cargador tradicional 12 volts y este es el área del cargador inalámbrico de nuestro nuevo chevrolet onyx 2022 la transmisión automática con modo low view de seis velocidades al frente ahí la tienes la transmisión una consola central muy bien detallada muy bien decorada con incrustaciones plateadas muy elegante y en general impresionante el tablero con unas líneas ahí como dinámicas es un tablero diferente a lo que ya siempre se ha visto no es un interior de verdad un aire fresco en este que es el chevrolet onyx 2022 el tablero totalmente distinto a lo que ya hemos conocido muy padre nuestro chevrolet onyx 2022 y tenemos aquí también unos controles en el techo para el sistema con estar 4 gt y sensor de bolsa de aire del copiloto y tenemos acá espejo de vanidad aquí para que nunca te falte echarte una manita de gato hay dos semáforos ya te arreglas perfectamente de acuerdo si estamos necesitar 4 gt puertos usb dobles delanteros para carga y datos traseros para carga clúster de 3.5 pulgadas lo que es la computadora de viaje y freno de mano manual ahí está mira impresionante el interior del chevrolet onyx 2022 descansa brazos con portafetos ahí al centro muy práctico acuérdate que yo estoy aquí en periférico norte sobre la zona de arboles aquí en planepantla aquí me vas a encontrar y con mucho gusto te puedo asesorar para ver cómo te puedes comprar tu nuevo chevrolet onyx 2022 búscame hazme una llamada si te urge comprar el coche para orientarte y ahí está mi teléfono 55 16 97 26 23 pucha aquí la descripción del vídeo aquí te dejo los precios y también puedes encontrar nuestras redes sociales que es en facebook y en tiktok apóyanos en tiktok déjanos tu corazoncito y comparte el canal aquí de youtube suscríbete al canal de fra robles donde están las novedades de la marca chevrolet también toca la campanita para que te sigan llegando información muy importante en este caso de la marca chevrolet también obviamente tenemos ahorita muy buena promoción para comprar tu auto semi nuevo si necesita liquidez te podemos a esta mira volante de posiciones te podemos comprar tu vehículo en una forma en un ambiente muy seguro o lo puedes dejar a cuenta de acuerdo vámonos a la planta de poder es un motor tres cilindros 1.2 litros con 130 caballos de fuerza y un torque de 141 libras-pie a las 4000 revoluciones transmisión automática de 6 velocidades con modo low gear control de estabilidad stability track para ayudarte y asistirte en curvas peligrosas en frenados de pánico y siempre tengas control del vehículo el estabilidad sistema de frenado anti bloqueo abs en las cuatro ruedas distribución electrónica de frenado el sistema evd y asistencia de frenado vea también ahí está mira el desempeño fantástico la verdad que hemos entregado muchísimos onix este onix se ha convertido en los más vendidos de méxico y todos nuestros clientes que han comprado el vehículo pues están completamente satisfechos del desempeño que les está dando el vehículo si tú buscas un un sedán familiar con un aire deportivo si te gusta salir a carretera y sentir el performance un poquito de velocidad pero también te quieres sentir seguro viajar seguro con tu familia con la seguridad de las seis bolsas de aire los tres asistentes de frenado el sistema de asistencia en vivo las 24 horas que es el sistema onstar 4 glte internet hasta para sitios y dispositivos con un rango de hasta de 15 metros los datos se compran por separado pues este vehículo es para ti el chevro el onix 2022 agenda tu cita ahí está mi teléfono en pantalla efra robles y créeme que vas a estar feliz de ser un propietario de un chevro el onix 2022 amigos míos pues nuevamente suscríbanse al canal estamos llegando al final acuerden que si se toman no manejen en su casa los aman los esperan con los brazos abiertos les mando una bendición del altísimo cuídense mucho hasta la próxima